Hola Géminis, ¿cómo estáis? Bienvenidos, empezamos vuestra lectura vamos a ver cómo va a ir todo voy a sacarte primero dos cartas de este oráculo Géminis para ver primero tu energía, cómo va a estar en estos días la carta de los pilares, vas a sentar algo en tu vida, tratas de hacerlo, estás intentando solucionar una situación siento que tiene mucho que ver con la parte económica o la parte laboral dice, es un fin de semana donde vas a estar muy pendiente de esta situación Géminis quieres asentar algo, asegurarte algo en tu vida, asegurar por ejemplo un trabajo, asegurar una situación económica y la carta de preparado, te dicen, estás preparado Géminis puedes hacerlo aquí y ahora esa carta te habla de que te centres en el momento presente no sueñes hacia un futuro porque no sabes si ese futuro va a venir si va a venir tal y como tú lo planteas como tú lo piensas, bien céntrate en el aquí y el ahora Géminis, voy a bajar un poquito la luz aquí entonces Géminis siento que te centras en ti mismo siento que te aislas de todo con esta carta también yo te voy a decir lo que yo canalizo directamente canalizo que te vas a centrar en ti que te vas a olvidar del mundo en el sentido de que siento como que has estado dando mucha mucha energía tuya a los demás y has gastado muchísima energía entonces ahora dices no quiero centrar mi energía en mí porque necesito centrarme en solucionar un aspecto importante en mi vida que siento que es este bien entonces esto lo tienes ya te dicen estás preparado para conseguirlo vales para ello si es un trabajo adelante hazlo Géminis si es alguna inversión que quieras hacer te dicen si estás preparado hazla Géminis vamos a ver exactamente lo que es la energía vamos a ver que más y ahora os saco la carta por último del consejo de los guías también de todas formas ya sabéis que yo canalizo con ellos durante toda la lectura dicen tus guías que has estado soñando mucho tiempo con esto Géminis fíjate esa carta el 9 de pentáculos en esta posición trasera a mí me habla de sueños tú estás soñando con tener algo en un futuro cercano puede ser subir tu economía puede ser entrar en un trabajo empezar tú mismo preparando tu propia empresa la carta del mago te habla de inicios pero hay algo que también termina Géminis siento con la carta del mago en posición reversa siento ahora mismo como que hay algo que empieza en tu vida pero que también hay algo que va a terminar empezando esto hay una decisión que debes de tomar exactamente es lo que vas a estar meditando todo este fin de semana lo que vas a estar planteándote la carta del 6 de pentáculos siento como un ahorro económico siento como un ahorro de dinero que te vas a plantear como puedo yo llegar a ahorrar esto para tener esta inversión mira te dije con la carta del mago en posición reversa que sentía también que había un final a la misma vez aquí lo tienes la carta del 10 de espadas que marca un final la carta de la fuerza 7 de espadas 5 de espadas caballero de bastos siento que puede ser también para otros que os queráis marchar de un sitio cuidado con este final vale que tenéis que tenéis que tener porque siento como que puede ser que alguien no esté de acuerdo intente jugártela de alguna forma porque no quiera que tú te marches Géminis mira siendo como que Géminis llevas mucho tiempo aguantando una situación estás mal en algún sitio si esto puede ser un sitio de trabajo un sitio de trabajo donde tú estás viendo que no te están tratando de la forma correcta o bien te están tratando mal o bien se están quedando con dinero tuyo o sea que no te están pagando el dinero que deberían bien siendo una mala actitud de alguien realmente o sea que hay alguien que está actuando mal realmente esta es la carta del ladrón lo sabéis entonces por eso lo digo que es lo que ocurre que siento como que tú te cansas y te quieres marchar eso trata este final bien pero este final para llegar a ese principio vale bien vamos a ver qué más aparece vamos a ver en qué modo tú estás preparado cómo iría este sueño tuyo se ha caído esta carta 5 de copas no quieres llevarte una decepción eso está claro siento que te ha llevado muchas decepciones que has soñado muchas veces con situaciones que luego pues no se han cumplido entonces claro tienes ese miedo de que ese sueño tampoco se ha cumplido y te la juegues ahora mismo vamos a ver así ¿no? vamos a ver Dicen tus guías espirituales Mira me muestra una luz Así brillante Me dice Gémenes sigue tu luz Sigue tu luz Porque es la luz interior tuya Que te va a llevar a este éxito O sea sigue tu intuición Gémenes Y cuando quieras hacer algo Yo siento que tiene que ver mucho con la parte laboral Porque Gémenes puede ser que tengas algo que emprender Laboral Como hemos visto Y ellos te dicen que sigue tu luz Puede ser que ese sueño laboral tuyo Tenga que ver con algo espiritual Bien entonces en ese caso sigue tu luz Sigue tu intuición también Porque te dará el camino correcto Bien y te guiará La carta del paje de copas En posición trasera La carta de la estrella En posición trasera Has tenido muchas pruebas Has tenido muchas pruebas El karma Gémenes Has pasado también por situaciones energéticas Un tanto hostiles Has pasado Siento que habéis pasado una guerra espiritual Muchos de vosotros La carta del mundo Pero bueno eso ya ha terminado Bien aquí estamos Ya buscando un triunfo Mirando hacia el éxito Realmente aparece mucho éxito Gémenes con esto O sea no sé lo que vas a hacer Pero fíjate La carta del mundo Y la carta del 6 de basto En posición delantera O sea es que es éxito Por todos lados Te dicen Claro que estabas preparado La reina de copas Además es algo que bueno Te mueve mucho las emociones realmente El caballero de espadas La carta de la muerte En posición trasera Que refleja un amanecer Y el 2 de espadas Vale Que es lo que pasa Que hay ciertas dudas No Tú te vas a estar planteando Estas dudas Mira lo que siento Te voy a decir claramente Vale Tendrás ese final Vale Porque ese principio Tiene que darse Tras tener un final Tras acabar con algo De hecho aquí tenemos De nuevo la carta de la muerte También No igual que el día de espadas Antes Siento que ese final Alguien no se lo espera No No se lo espera Gémenes Y siento que Va a haber muchas personas Fíjate Que cuando te vean Este éxito Cuando te vean Este triunfo No se lo van a creer Siento que no No se lo van a creer Fíjate El 9 De bastos Es que hay personas Que has tenido Muy en contra tuya Por lo que sea Y el 7 de copas Tus sueños Gémenes Estás preparado Realmente Y vas a conseguirlo Gémenes O sea Es una energía Buenísima Vamos a ver La carta de mensaje De tus guías Ahora Ana La abuela de Jesús Siembra la luz Recuerda Recuerda que te dijeron Tus guías Sigue tu luz Siembra la luz Y coloca los cimientos Del plan divino Realmente Gémenes Siento que vas a hacer Vas a llevar adelante Un proyecto Un trabajo Algo que tenga mucho Que ver con la parte espiritual ¿Vale? No sé si te dedicas Algo que tenga que ver Con la sanación También puede ser Por ese lado Pero siendo como Algo muy espiritual Siento un cambio De vibración También en ti ¿Vale? Esa carta también Me habla a mí De un cambio De vibración Y también Para los que resuene Sabéis que En las lecturas diarias Salió En las lecturas De los guías generales ¿Vale? Ana Puede ser tu guía Gémenes Aquí os dejo Con vuestra lectura Espero que paséis Muy buen día Chao